Señor, queremos que mires tú, toda nuestra comunidad En ella hay paz y belleza, amor, y miseria y pecado también Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza del corazón Canta iglesia, que es el Señor que te invita A renovarte la fe y a ser en el mundo testigo de amor Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza En una sola salve, abrarte y alegre porque vive Dios A Señor que con tu espíritu podamos también discernir Con fe mirar el futuro sin miedo de poder fracasar Santa María, la madre de la nueva evangelización Ruega señora, por los que sufren, por los que esperan en tu bondad Canta iglesia, que es el Señor que te invita A renovarte la fe y a ser en el mundo testigo de amor Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola salve, abrarte y alegre porque vive Dios Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Canta iglesia, que es tu voz, en una sola alabanza Gracias por ver el video.